Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a ver una de las secciones que tenemos, hemos visto una ya hace unos cuantos días pero tenemos tres secciones, hemos hecho un vistazo a una de las secciones que tenemos para el viernes, antes podemos comprar en la web de Lidl España al finalizar veréis uno de los catálogos de península relacionado con esta sección relacionado con las mascotas, bolsa para transporte, para un transporte seguro cuesta 24,99, los gastos de envío son estándar y recordad que te estamos comentando los desplomadéis que el martes ha habido una promoción bastante interesante y recordad que por la pestaña de comunidad y las redes sociales también os lo comento ya sea instagram, twitter, facebook y también telegram que tenéis la información dentro esta bolsa de transporte son unos 25 euros si no te olvides de las webs a la hora de comprar online puede verubi la wedi grant, se puede usar para razas de pequeños perros incluye la funda con asa, carga máxima 6 kilos y medio y pesa 3 kilos 400 45 x 28 x 28 centímetros esta bolsa de transporte el túnel para gatos ha salido en muchas ocasiones son 5 entradas y salidas con sistema autodesplegable para montar rápidamente en el caso de que le vayas a comprar tiene 5 entradas y salidas ya os lo he comentado, 192 gramos, 115 x 89 x 30 centímetros se debe lavar a mano y puede ser que en el catálogo de tu tienda tenga rascados también de gatos y si no pues está disponible en la web nos vamos a este juguete eléctrico, ya os lo he comentado en alguna ocasión le han rebajado un poquito, costaba casi 11 euros, le tenemos a 7,99 para gatos con movimiento, para que se divierta le puedes comprar también en la web, se enrolla irregularmente promueve el instinto del juego, pesa 85 gramos incluye el cable USB 4,5 x 9 x 30 centímetros pasamos a una cueva, 19,99 con base antideslizante para gatos y perros pequeños, tiene cojín extraíble y son 19,99, en el caso de que le vayas a comprar pesa 550 gramos, 40 x 40 x 35 centímetros 3 años de garantía, concienciado con material reciclado y le puedes encontrar actualmente en la web también vuelve la cama esquinera con base antideslizante son unos 15 euros, recordad comprobar siempre el catálogo para confirmar y si no lo tenéis y lo podéis comprar en web 3,99 los gastos de envío están pesa un kilo 550, tejido poliéster y el relleno se espuma no se puede lavar, 57 x 78 x 57 centímetros esta cama esquinera como veis, el abrigo impermeable para perros a 11,99 pues se está vendiendo bastante bien y solamente está la talla S y la M en la web va a llevarlo a tienda y ha salido en más ocasiones forro interior blando y cálido material exterior repelente al agua correas regulables y este abrigo impermeable que veis un poco las medidas que en la web hay varias tallas que ya no están pues se van a llevarlo a tienda el set de inalámbrico para cuidar las mascotas para cortarles el pelo cuesta 26,99 se puede regular en 5 posiciones tarda en cargarse 90 minutos y luego tiene una duración de unos 60 minutos adaptador de tensión universal batería recargable de iones de litio 800 miliamperios y este set por unos 27 euros le tienes en la web antes juguete para perros estos juguetes ya os los he comentado viene la jirafa, viene el mono ya os lo he comentado en alguna ocasión son para morder con efecto sonoro que despierta las ganas de que el perro quiera jugar y pasamos a la bola para morder también os lo he comentado en más ocasiones fomenta la actividad y la resistencia y costaría 4 euros 3,99 la esterilla para comedero y bebedero esta esterilla antideslizante son unos 5,99 más los gastos del millo estándar y en el caso de que andes detrás tiene unas medidas de 48 x 30 centímetros es fácil de limpiar y pasamos a arnés para perros el K9 Superdog con elementos reflectantes 9,99 en la web tenemos las cuatro tallas que van desde la S que es de un contorno de 38,50 a una XL que es de 90 a 119 pues es otro de los artículos que no es la primera vez que os comento plato de cerámica sucede lo mismo ya la lleva en alguna ocasión a 5,99 con base antideslizante y la capacidad es un poquito más de un litro 1.050 mililitros es una unidad pesa 765 gramos y ya terminamos con la correa para perros este collar de cierre rápido que va a haber tres tallas o dos tallas la SLM veis un poco el contorno de cuello y son 6,99 ahora estaréis viendo uno de los catálogos de Península relacionado con esta sección y luego como veis en el desplegable en todos en la web de Lidl España pues también hay más artículos relacionados con la sección que puede ser que tengáis alguno en algún catálogo y si no pues veis un poquito todo lo que tenemos la posibilidad de comprar en la web que paséis una buena semana recordad que en la pestaña de comunidad y en las redes sociales también os voy dando información y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!